¡Gracias! 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 ¡Impecable la presentación! La llamarada Amistad Santa Cruz que ha arribado desde la capital de Cruceña para también bailar con fe de goción a la virgencita del Socavón aquí en la capital del folclore boliviano también decimos decimos con cariño fuerza, fuerza fuerza y admirada Amistad Santa Cruz bailando en el segundo día sí, segundo día del mejor carnaval del mundo vamos a acercarnos a su presidente y también uno de los pilares fundamentales de la llamarada Amistad Santa Cruz Paulino López ¿Cómo estás? Paulino, ¿qué gusto saludarte? Segundo día del carnaval ¿Cómo vas a sentir Paulino? En este momento, ¿ven a estar de Paulino? Muy buenas tardes sorprenderme que tú estés aquí haciendo una cobertura a mi fraternidad nosotros aquí cumpliendo nuestra promesa a la virgencita y tranquilos y con fe y devoción pero ya terminando nuestro compromiso con la virgencita ¿Cómo ha sido esa experiencia, don Paulino? Dos días de carnaval bailando con fe y devoción a la mamita del Sacabón Estamos pasándolo muy bien porque es un compromiso que de fe y de tradición y costumbre que tenemos y ya vamos a cumplir hoy día y ya después dos días son para ser bien importante porque es lindo compartir ese momento así con toda mi fraternidad Gracias, muy gentil al presidente también de la institución por aquí también, un saludo muy cordial de su señora esposa ¿Cómo estás? Si nos permite un saludo, un mensaje de su llamarada para todo el país y el mundo entero Muy buenas tardes Buenas tardes Estamos emocionados con el segundo día de carnaval Saludos a todos tus amigos presentes Muchas gracias Felicidades realmente Felicidades realmente impecables Impecable presentación Por acá si nos permite un mensaje, unas cuantas palabras de parte de Silla Merada Muy buenas tardes Estamos para el programa Hecho de Bolivia Muy buenas tardes al programa Hecho de Bolivia Muy feliz de participar una vez más en el majestuoso carnaval de Oruro Felicidades ¿Cómo ha sido la experiencia de volar dos días? Muy linda, muy bella Como siempre, mucha alegría y mucha devoción más que todo Muchas gracias Felicidades Es la llamarada Amistad Amistad If Santa Cruz Amistad 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 Es el mejor jornal del mundo en este segundo día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.